Los Trañas del Sabo 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 Y esta es tu cumbia, Buscaña Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, nunca, pero nunca Me abandones cariño Nunca, 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 pero nunca Me abandones cariño Los Trañas del Sabo Los Trañas del Sabo Los Trañas del Sabo Los Trañas del Sabo